Voy a bailar, voy a bailar La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Comité Barrial y las Organizaciones Comunitarias de Herrera convocan a toda la comunidad a la gran marcha caravana por la paz contra los hechos violentos, los robos y atracos llevados a cabo contra nuestra gente. Jueves 6 de Febrero, 4 de la tarde, saliendo de la calle 12, número 9, en Buenos Aires y los del Barrio Libertador, saliendo desde el Colegio Santiago Apóstol. Recuerda, gran marcha caravana por la paz contra los hechos violentos, los robos y atracos llevados a cabo contra nuestra gente. Una producción del Dr. Alberto Díaz. Gracias. 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 Gracias.